¿Qué proyecto traemos para este 2012? Lo importante es que sigamos la propia convocatoria que hace el Comité Nacional a que se convierta en un partido incluyente, un partido que logre trabajar, que logre incluir a todo el mundo para que podamos lograr unidad y poder aspirar a cambiar México a través de la presidencia de la República. ¿Cómo ve la coalición, o sea, el proyecto de coalición del gobierno? Yo creo que es algo que se tienen que analizar. No sé si sea el momento adecuado. Sabemos bien, hay muchas voces que dicen que el presidencialismo, el sistema presidencial se ha agotado. Más sin embargo, creo que las oportunidades que tenemos hoy de lograr el triunfo y lograr dar estabilidad a los poderes como para que podamos cumplir con el proyecto de nación que se está elaborando ahorita a través de los foros que hemos organizado como partido, es una cosa que se debe analizar hasta dónde es el momento o si tenemos que trabajar para ello. Lo pronto, yo creo que lo más importante es trabajar en un proyecto de nación que permita que los mexicanos retomen la confianza en el PRI para que podamos nosotros darle el México que los mexicanos ocupamos. Gracias por ver el video.